Desde el día 10 y hasta el viernes 20 de octubre, día de la cultura cubana, la nación toda disfrutó de un amplio programa de actividades diseñado especialmente para esas jornadas. Con Agustín Adrián Pérez González, director de programas culturales del Ministerio de Cultura, conversamos este domingo sobre ese tema. Bienvenidos a Noticiera Dominical. Muchísimas gracias, Rosy. Adrián, acaba de concluir las actividades por la jornada de la cultura cubana. ¿Cómo se vivió el 20 de octubre en todo el país? Bien, como tú decías en la introducción de la entrevista, se diseñó un amplio programa de actividades justamente para, durante toda la jornada, pero propiamente para el 20 de octubre, conmemorar por todo lo alto el Día de la Cultura Cubana. Resaltan toda la labor que se estuvo desarrollando las presentaciones en las escuelas de la enseñanza artística, en las más de 37 escuelas de enseñanza artística que tenemos en el país. De igual manera, lo sucedido en los matutinos especiales y presentaciones que se realizaron en todos los centros de la enseñanza general, con la presencia de nuestros artistas, nuestros creadores, nuestros intelectuales. La presentación del Barrio Nacional de Cuba. Sabes que la jornada de la cultura cubana, dentro de las tantas dedicatorias que tiene, motivaciones, este es justamente el 75 aniversario del Barrio Nacional de Cuba. Y ese 20 de octubre tuvo una presentación en el Teatro Nacional, como viene sucediendo desde inicios de la jornada y que se extenderá hasta el próximo 28 de octubre. Y además, en los parques y plazas del país estuvo desarrollándose la cantata Art de la Patria en mi Pecho. El movimiento coral cubano le cantó a Cuba. Le cantó a la cultura cubana justamente en espacios públicos con la participación de todos los segmentos poblacionales. Otro de los eventos que ya está muy cerca a celebrarse es el segundo festival con cubanos residentes en el exterior. Cuba va conmigo. ¿De qué se trata? Precisamente el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país convocó este año la segunda edición del Festival para Artistas y Creadores Cubanos Residentes en el Exterior, Cuba va conmigo. Es un espacio que está diseñado para crear una plataforma que genere la posibilidad de que nuestros artistas, nuestros intelectuales, nuestros creadores que residen fuera del país tengan la oportunidad de volver a encontrarse con los públicos aquí, en su patria, en el país en el cual nacieron. Y esta edición, la segunda edición, se estará desarrollando del 2 al 12 de noviembre de este 2023 en dos modalidades, en modalidad presencial y en modalidad virtual. Es decir, se ha diseñado una programación del 2 al 12 de noviembre, como te decía, para presentaciones presenciales, pero además a través de la cadena Streaming Cuba del Ministerio de Cultura, del estudio multimedial, enlazado con las páginas de Facebook, con colaboración de la televisión cubana, también existirá una programación de artistas que han hecho patente, artistas cubanos residentes en el extranjero, que han hecho patente su necesidad, su interés de participar en el evento y han mandado sus obras en soporte digital para que se integren también a este amplio programa de actividades que se estará desarrollando. Entonces, ya son muchas las actividades, son varios días. Algunas de las presenciales que podamos compartir detalles. Exacto. Son varios días de festival. Se ha intentado, se ha concebido el festival para que todas las manifestaciones artísticas tengan presencia, justamente en las acciones de la programación que conforman este evento. Todas son de vital importancia, pero podemos mencionar algunas en este espacio para que el público pueda tener un acercamiento justamente a lo que estará sucediendo. El jueves 2, en la primera sesión del evento, tendremos la inauguración de la exposición Marea Negra, una exposición personal del artista Alejandro García en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales de aquí de La Habana. Por otra parte, el viernes 3, tendremos la presentación de la agrupación Yo Sander, de música tradicional, con la participación de Pedro Bernardo García Fernández y David Arrido, dos músicos cubanos residentes en Francia. Esto será en el Centro Cultural Bertolt Brecht a las 5 de la tarde. De igual manera, es el mismo día, pero a las 8 y 30 de la noche, en el Teatro Nacional, en la Sala Covarrubias, se estará presentando el conjunto folclórico nacional con el espectáculo Identidad y Tradición, con coreografía de Lázaro Martín Díaz Almenteros. De igual manera, ese día, viernes 3, se estará inaugurando la exposición Con el Rayo, una exposición dedicada a homenajear, a resaltar la vida de Humberto Peña, artista cubano residente en España, que recién falleció este año. Y esta exposición se estará inaugurando en el taller experimental de la gráfica del Callejón del Chor, en La Habana Vieja, acá en la capital. El sábado 4, tendremos, como es habitual, a las 11 de la mañana, el sábado del libro. El sábado del libro se inserta dentro de las acciones que se estarán desarrollando en el marco del Cuba Va Contigo. Y en esta edición, el sábado 4, a las 11 de la mañana, Calle de Madera, tendrá presentación de videos y ventas de libros de autores cubanos residentes en el extranjero. Es decir, ahí tendremos una participación, es decir, el público, a medida que las personas puedan dirigirse a la Calle de Madera, como sucede tradicionalmente, también estarán los participantes, que tendrán actividades presenciales en esta edición del festival. El propio sábado 4, tendremos el concierto Partes Privadas de Daniel Martín Subiaut. Además, se estará presentando a la agrupación Mayoma Brothers de Colombia, Premio Internacional Cubadisco 2023, que tiene en su colectivo a dos artistas cubanos residentes en Colombia. Y se estarán presentando en el Teatro Nacional, en la Sala Cubarrubias. Podemos mencionar también, bueno, regresa, Josander, lo teníamos un día antes en el Bertolt Brecht, pero esta vez se va a estar presentando, también acompañado de Pedro Bernardo García y de David Arrido, en el Teatro Nacional de Cuba. Tenemos el jueves 9 la inauguración de una exposición en el Centro de Prensa Internacional, dedicada a homenajear el 45 aniversario de aquel diálogo que sostuviera el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, en el año 1978, con residentes cubanos en el extranjero. Y esta exposición se estará desarrollando en el Centro de Prensa Internacional, una exposición de altísimo nivel, con importantes figuras de las artes visuales cubanas, que radican en el extranjero. Y además, ese día, tendremos en el Multicine Infanta, en la Sala Número 1, la presentación del filme Páginas del Diario de Mauricio, presentada por su director, Manolo Pérez. Regresa el sábado 11, el sábado del libro, con la presentación de varios títulos. Por solo mencionarte algunos, tenemos La Libertad Infinita, El Juego de la Memoria, La Claridad de los Tópicos y Un Bite en la Adolescencia, presentada por Edel Morales. Además, Omar Baliño va a estar presentando el texto Teatro Cubano Actual, Dramaturgia Escrita en los Estados Unidos. Y para el domingo 12, continúan también las acciones en el Multicine Infanta, en la Sala Número 1, con la exhibición de Operación Peter Pan, de Estela Bravo, y además, Miel Parochún, de Humberto Solás, a las 5 y a las 8 de la noche. Rosy, además de todo este programa oficial del evento, se ha diseñado un programa colateral. Ya te decía, vamos a tener presentaciones virtuales a través de la cadena Streaming Cuba, con la colaboración de la televisión, redes sociales, plataformas digitales. Además, se estarán haciendo recorridos por el Museo Nacional de Bellas Artes. Además, se estarán haciendo visitas a proyectos socioculturales comunitarios. Y uno de los momentos hermosos que va a tener el festival es poder propiciar que esos artistas que van a participar, que van a estar en nuestro país, artistas cubanos, puedan regresar o puedan visitar los centros de la enseñanza artística en los cuales se formaron. Es decir, gran parte de estos artistas son regresados de nuestras escuelas de arte de San Alejandro, la Universidad de las Artes, la Escuela Nacional de Música, y justamente se está organizando que en el marco del festival, dentro del programa colateral, puedan estar, participar en un recorrido por las escuelas, y puedan recorrer los pasillos que una vez recorrieron como estudiantes, visitar a sus profesores, recorrer en las aulas donde se formaron como artistas aquí en Cuba. El público que quiera asistir a estas actividades en algún lugar, en algún sitio web, las redes sociales, estarán todas estas actividades. Ya, la papeleta, la plataforma fundamental, la cartelera digital del Ministerio de Cultura, irá incorporando toda la información de los específicos, de los particulares, en torno al programa del Festival Cuba Va Comido, o esta segunda edición, pero además en otros espacios, con la colaboración, por supuesto, de ustedes en la televisión, estaremos brindando más detalles, por menores, de cada una de las presentaciones, cada uno de los días. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo y toda esta información con el Noticiero Dominical.